El próximo 8 de abril, México será testigo nuevamente de un eclipse solar, el cual será visible en Mazatlán, Sinaloa, e iniciará a las 9.51 hora de la Ciudad de México, brindándonos la oportunidad de presenciar este espectáculo astronómico en todo su esplendor. Ya es bien sabido que durante este tipo de eventos astronómicos es necesario proteger nuestros ojos con lentes certificados y nunca verlo directamente, pero ¿te has preguntado qué pasa con los animales de compañía? ¿También es necesario proteger sus ojos? ¿Cómo podemos hacerlo? Quédate en este video para resolver todas tus dudas. El Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM aconseja resguardar a nuestras queridas mascotas dentro del hogar, ya que el eclipse podría alterar temporalmente su reloj biológico, lo que causaría confusión en sus rutinas habituales. Esto podrías notarlo, pues al concluir el eclipse, tal vez vea cierta confusión en ellos, pero no te preocupes, solo es temporal. Hay algunos animales que pueden ser más susceptibles que otros a este cambio. Por ejemplo, mientras los gatos tal vez ni siquiera noten al eclipse, los perros sí podrían mostrarse nerviosos o confundidos ante la repentina puesta del sol. Así que la recomendación si tienes mascotas es resguardarlas en un lugar seguro durante el fenómeno y evitar que miren directamente al sol. ¿Qué opinas de esto? ¿Tienes planeado ver el eclipse? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.